No existe un momento del día en que puedo quedarme de ti el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí no existe melodía en que no surras tú ni yo quiero escuchar si no es lo que has tu si que te has convertido en parte de mi alma ya nada de conforma siempre estás tú también que te has convertido en parte de mi alma